Proyecta gobernador 627 millones de pesos para obras y damnificados de San Juan del Río. A continuación, la información. 600 millones se aplicarán en 12 acciones de infraestructura pluvial para mitigar afectaciones por lluvias en esa demarcación. Además, se destinarán 27 millones de pesos en apoyos económicos a las familias afectadas. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, dio a conocer que exhortan a municipios a cumplir con disposiciones en materia de desarrollo urbano. Y además, se otorgarán apoyos de 5 mil a 30 mil pesos a los afectados por las inundaciones en San Juan del Río, reiteró el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes. Durante los meses de julio-agosto, se han aplicado 2 mil 536 pruebas y en este bimestre bajaron las solicitudes y aplicaciones de pruebas COVID-19. Se tuvo un descenso de 484 pruebas COVID, informó la presidenta del DIF Municipal de Querétaro. Rescatan a 7 personas que se extraviaron en Pinal del Zamorano, en el municipio de Colón. Fueron encontrados sin lesiones y con un cuadro leve de hipotermia y deshidratación. Esta cápsula informativa es presentada por Sushito. No te pierdas nuestra próxima apertura, Sushito Centric Anáhuac. Y también visita nuestro portal andresesteves.mx. Música 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 Música